Básicamente es más de lo mismo, vivimos en una dictadura comunista gestionada por dos individuos que son unos genocidas y unos asesinos y que se sienten muy cómodos funcionando a base de reales decretos en un estado de alarma que más que estado de alarma parece otra cosa, otro tipo de estado y que evidentemente con tribunales cerrados que donde no puedes hacer nada y donde tienes a los policías, muchos de ellos los tienes como a ladigazos y a tu favor porque el que no está a tu favor lo echas y lo expulsas, bueno pues ¿cómo se llama eso? Otra vez más dictadura y esta gente son socialcomunistas y se jactan de ello y se jactan de dónde vienen, de qué familia vienen y que si mi padre fue terrorista y de izquierdas, pues ¿en qué vivimos? En una dictadura comunista donde como en todas las del mundo, en todas, lo que es genérico es la mentira por parte de los políticos, el hambre, la ruina para toda la población y esto no es opinión, esto es un hecho objetivo, o sea ¿me podéis decir en algún sitio del mundo donde se haya gestionado peor la crisis del coronavirus? No existe, en los sanitarios más infectados que en España no existe, hablamos, evidentemente no vamos a hablar de Gambia porque no nos queremos comparar con ellos, aunque probablemente esta gentuza sí, ¿dónde está el mayor número, el segundo país del mundo? En cambio ha habido poca población, ha habido muy pocos infectados y poquísimos infectados.